...que miro... ...a recibirla aquí. ¡Malentana Prada! ¡Bienvenida! Pero muchísimas gracias, qué gusto estar en esta casa. Con este olorcito maravilloso, lo que están cocinando. ¿Me quedo, no? ¿Puedo? Me encantó. Hay olor a ahogar en esta casa. Hermoso. Bueno, Ana, adivino, te presentás ahora en el Teatro Solís, el 3 de septiembre. Contanos cómo viene. 3 de septiembre en el Teatro Solís, 8 y media, es como tempranero. Y bueno, muy ilusionada, porque estamos con un trabajo nuevo, con un disco de canciones inéditas y de autorías propias, también compartidas. Ahora después, si quieren, les cuento un poquito más. Pero sobre todo es como mi primer disco solista después de 10 años, 9 o 10 años, que salió Soy Otra, que fue el último de la trilogía. Soy sola, soy pecadora, soy otra. Y después, bueno, fui otra y dejé como, se me cortó como ese hilo. No es que no estuviera en actividad, te estaba trabajando muchísimo. Quizás justamente eso, de estar como viajando todo el tiempo, tocando pa, 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 sobre todo en Argentina, más que nada. Bueno, pasaron, pasó un montón de tiempo. Pasaron 10 años y ¿cuántas canciones nuevas? Ahora hay muchas canciones nuevas en la vuelta. Este disco cuenta con 8 nada más. Se llama No, N-O. Después si quieren me analizamos. Después No a qué. Enlarga la lista de No a qué. Desde No chiquititos así hasta No universales y enormes. Es difícil la manera de decir No. Claro, claro. Un poco tiene que ver con eso. Y lo interesante fue que empecé a desarrollar ese concepto cuando me di cuenta que de las 8 canciones seleccionadas para el disco 5 empezaban con la palabra No. Entonces dije, uy, antes que me digan, che, mirá. Una señal. ¿Cómo es esto? Bueno, usemos eso para desarrollar un concepto, digamos, de decir algo también. Y las otras 3 que faltaban las acomodamos, le cambié un poquito la letra como para que arranquen con la palabra No también. Entonces, bueno, a partir de ahí a pensar, ¿no? ¿Qué es el No? ¿Qué significa? Teniendo un hijo pequeño es como, yendo a lo cotidiano, es como lo primero que empiezan a decir para delimitar su propio yo, su propia existencia, irse discriminando del entorno. Soy yo. Entonces puedo decir que no. Esto quiero y esto no quiero. Esto no. Pero yo creo que el No es como una plataforma de lanzamiento hacia sí. Es como una necesidad. Es como una necesidad y no como una negativa. Claro, es como una necesidad. Y yo creo que las mujeres, a lo largo de la historia también, nos ha costado muchísimo hacernos cargo de nuestros propios deseos, defender nuestros límites, poder decir que no. Muchas veces terminamos como actuando y siendo lo que creemos que el otro quiere de nosotras. Y sobre todo lo pongo en las mujeres porque hemos estado más, como en esos roles más pasivos, si se quiere, en lo que tiene que ver al hacer el mundo exterior. Y está también cuando ponen límites. Claro, y tiene mucho que ver con el límite. ¿De limitar hasta dónde? Claro. Hicimos un ejercicio ahí en el Instagram, en una de las redes, de preguntar a la gente en general si alguna vez habíamos dicho algún no que no fue respetado. Bueno, surgió de todo. También preguntamos qué pensaban del concepto del no. Bueno, surgieron un montón de cosas bellísimas, súper profundas, que yo dije, bueno, voy a leer y a estudiar esto porque realmente me han enseñado un montón a través de sus respuestas. Y bueno, también no haber respetado algún no. Hasta para con nosotros mismos estábamos hace un rato fuera del aire hablando de los vicios, del pucho, de todas esas cosas que sabemos que nos hacen mal, que tenemos que decir que no y no podemos. Bueno, desde no muy chiquititos hasta no más universales que tienen que ver con no a la discriminación, no a la guerra, no a la violencia de género, no, no, no. No enormes, no. Ana, hay muchos músicos, familia, involucrados en este disco, amigos entrañables, ¿no? Claro, es un disco que lo trabajamos con Pedro Alemani en su estudio Manzana Solar. Pedro Alemani es un gran músico, un gran guitarrista, también productor, que viene también de otro palo, está produciendo muchas cosas de trap y esas cosas. Entonces yo dije, uy, ¿cómo será esto? Que a su vez Pedro también fue discípulo del príncipe Gustavo Pena, este gran compositor uruguayo ya fallecido. O sea, que también viene de ese mundo canción, ¿no? Del mundo de la composición. Y bueno, es el marido del compañero de Camila Zapín, productor de Cami. Un poco empezó ahí, por una llamada, una invitación de Cami. Veo que Pedro tenía el estudio armado. Grabamos esa canción con Camila. Me encantó como Pedro trabajaba en el estudio, sobre todo con el tratamiento de voces y cosas. Y me dijo, che, vamos a grabar. Que hace pila que no grabás. Y ahí arrancó el desafío y fue raro porque él dejaba a Melia en el jardín, yo dejaba a Hugo. O sea, en horario escolar prácticamente fue grabado el disco. Claro, y en un momento también de que de repente grabar un disco ya no es como hace unos cuantos años atrás, ¿no? Ya el disco físico a nosotros nos lo gusta tener porque yo siempre digo que es como el documento de identidad. Nos encanta tenerlo, pero hoy por hoy no se usa. Y el documento pasa eso. Lo tenés que tener, pero ¿cuántas veces lo usás? ¿Cuántas veces lo usás? Hasta hay pocos dispositivos para usarlos. Totalmente. Claro, totalmente. ¿Cómo te llevas con eso? Mirá, es como una nueva realidad que estamos atravesando. Yo soy de una generación muy bisagra en esto. Yo arranqué cuando el cassette era una novedad. Claro. Y ahora no existe todo eso. Ni siquiera mi auto, que no es un auto tampoco muy moderno, tiene para poner CD, por ejemplo. No tenés dónde escuchar casi. Entonces, bueno, sí, se grabó en el estudio de Pedro. Grabó Jorge Drexler, por ejemplo, uno de los temas, que es uno de los parceiros que está en el disco, desde España. Entonces, un contrabajista grabó en México, se masterizó en Nueva York. O sea, es todo como de distintos lados, pero que convergen al mismo lugar todo en la nube. O sea, es un disco internacional. Es un disco bastante internacional. También he contado con la colaboración de Natalia Oreiro, que es para mí maravillosa esa posibilidad, no solo de cantar con ella, sino de conocerla. Ahí te estaba mirando. Ah, el video que tuviste. Eso fue cuando fue a ensayar al estudio de Pedro. Una crash. Yo no le había copiado ni la letra de la canción. Una vergüenza. Me dice, no hay problema, no hay problema. Agarramos unas hojas, la escribió ella. Una generosidad increíble. Como Jorge, también estamos hablando de dos estrellas mundiales que han tenido como la generosidad y de cantar conmigo unas canciones. Para mí es como súper importante ese intercambio y a dos profesionales enormes. Ahí también le pusiste el no. Ahí le pusiste el no, lo puedo creer. No, lo puedo creer. No, lo puedo creer. Y cuando tenés un músico invitado, ¿eligen en conjunto la canción? ¿Vos ya tenés destinado a esa canción? Claro, en el caso de Jorge, la canción que grabó, que se llama Palabras de Amor, que después les hago un pedacito, esta. Ahí está. Todo a dos voces, todo el tiempo. Ha pasado tanto tiempo que perdimos todo. Es como que la melodía que mete Jorge es tan importante que podría ser la melodía de la canción. Esas melodías en paralelo. Esas las estrenamos una vez que él estaba acá en Uruguay. Yo justo tocaba, porque me estaba yendo a Portugal con el trío Ventana y hicimos un show despedida. Y justo había surgido esa canción que compusimos junto con Pata Kramer. Y él andaba en Uruguay y me dijo, prima, te quiero ir a ver. Le digo, mira, tengo una canción nueva, te la muestro. ¿Te animás a cantarla conmigo y la estrenamos? Sí, claro. Bueno, ahí estrenamos esta canción en la sala Cita Rosa hace como un año y medio. O sea, esta canción es más antes de la pandemia. Bueno, sacando la pandemia, ponéle unos meses. Pre-pandemia. Pre-pandemia. Y cada tanto me preguntaba, prima, ¿grabaste ya esa canción? No, todavía no. Ay, porque a mí me encantaría grabarla. Por supuesto que sí, lo imaginaste, qué honor. Pero claro, justamente también por ser pariente, por ser primo hermano y qué sé yo, es como que me da no sé qué andarlo molestando con, ay, primo, vos que sos re groso y re famoso mundialmente, grabate una canción conmigo. Él lo hace con total cariño, amor y generosidad, obviamente. Así que lo ponés en el compromiso. Claro, pero si él no me lo tiraba sobre el tapete, yo no sé si me animaba a decirle, che, Jorge, Jorge. Así que bueno, así surgió la cuestión. ¿Y con Natalia? Y con Natalia compartimos, grabamos juntas. Che, prima, dale. Che, prima, prima. Oye, prima. Una prima más flamenca, ¿no? Sería, vamos. O una ópera, prima. Una ópera. Vamos a hacer una ópera, prima. Ahí grabamos una canción que produjo Florencia Núñez, una canción de No te va a gustar, por una cuestión de Nunca más a mi lado, se llama. Está una organización, una ONG también detrás de eso. Y ella convocó a muchas mujeres músicas de la escena nacional, de un montón de palos de la música, de todos los géneros. Y también a Natalia, porque Natalia es uruguaya. Entonces grabó Natalia en esa canción. Sale la canción, abro el Instagram, estaba ahí, la, 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 en la chacra, en el medio del campo, ahí mirando a los pajaritos, y veo un mensaje de Natalia, por privado, en el Instagram, diciéndome que ella estaba re contenta de haber compartido, cantar conmigo, qué sé yo. Y dije, guau. ¿Y ahora qué hacemos con este mensaje? Estaremos, obviamente, yo también. Qué hermoso compartir todo. Flores van, flores vienen. Y digo, yo le tiro. No me animaba y Pata estaba ahí conmigo. Y yo me dice, dale, total, el no ya lo tenés, ¿qué te importa? Total. Entonces le escribí, Natalia, mira, estoy grabando un disco, ¿te gustaría cantar una canción conmigo, un pedacito o algo? Sí, encantada, encantada. Bueno, todo precioso, ya nos quedamos en contacto. Y así fue. Un día, en medio de una grabación acá en Uruguay, se fue al estudio, ensayamos. ¿Y cómo le dijiste la canción de ella? ¿Por qué esa? Le mandé dos, ah, perdón, que ahí era la base de la pregunta, le mandé dos, le mandé Soy Cortesa, que es otra, y esta, y ella eligió esta. Yo ya la vi a esta, por el ritmo. No hay verdades O no son de pedir Esa cosa no es No hay verdades Me hacía acordar a una de estas que ella tenía, ahí está, mirá. Y es una balada, re balada, que es de Pata Kramer esta canción, es una de que no es mía, que quedó en el disco. No es mía, pero mía, porque... Me salieron unos coros. Y después canto yo y ella me hace coros, o sea, es como un laburo muy interesante. Cantó más de la mitad de la canción. O sea, cantamos un montón juntas. Y bueno, y ahora vamos a filmar un video, este sábado, la madrugada, también con un montón de gente que se sumó, que consiguió cosas de onda, porque hacer una producción de ese... Es un disco independiente, quiero aclarar, estoy trabajando con Valentina Prego. Sale a través de una plataforma que se llama Altafonte, que es donde ahí, lo que hablábamos, el new format del disco, o sea, va todo para ahí. Pero como que es un sello independiente, y todo independiente, entonces tampoco es que viene una compañía que dice, toma, te pongo todo este dinero. Así que se viene un video. Así que se viene un video maravilloso, con un director maravilloso, todos trabajando así, porque les gustó la canción, porque les gustó la idea. Fabio Berruti. Un crack. Claro. Un films, una productora que también apoya un montón. Así que... ¿Y por qué ocho canciones en particular? Porque eran las que... Había dos o tres más en la vuelta, pero eran como las que cerraban como una narración, como un paquetito en el asunto, ¿no? Viste que a veces por meter alguna más o menos te lleva el disco a otro lugar y el orden de los temas quedó como lindo también. Justo empieza con una canción que se llama Todo es Poco, que si quieren les canto un pedacito o mando la pausa. Cantá y mandamos la pausa. Canto un pedacito, un pedacito me voy a tirar la letra acá. Cantá para irnos a la pausa. ¿Saben por qué me la pongo acá de lejos? Porque veo mucho mejor de lejos que de cerca. ¿Qué puedo creer? Todo es poco. No sé cómo empezar No sé cómo podré seguir No sé si terminó o te lo di No sé si va a llegar No sé si le dejé morir No sé si desperté o no dormí Todo es poco Todo es nada Para mí Todo es poco Todo es nada Esta voz Para mí Vamos a la pausa Muchas gracias Muchas gracias Tres de septiembre, entonces Tres de septiembre